La angustia de tener a un familiar enfermo en Tuxepet se acompaña de desvelos y de gastos económicos, pero cuando se vela por la salud del enfermo desde el exterior del hospital de Tuxepet, esta situación lamentablemente se convierte en un viacrucis. Al hospital arriban diariamente personas que vienen de otros municipios de la cuenca del Papaloapan. Lamentablemente ellos duermen a la interperie y en las calles, con techos improvisados de lonas y hule, camas de cartón y en el mejor de los casos algunas hamacas. Pero lo peor, lamentablemente se vive en las noches, cuando no encuentran locales ni para ir al baño ni para asearse. Isla Ayala es un familiar que por dos semanas ha experimentado el pesar de que cientos de familias han vivido y que desde tiempo ya vivió en carne propia la situación que viven muchas familias. La situación que nos encontramos al llegar aquí al hospital general, de que pues vemos mucha gente necesitada, demasiada gente necesitada. Yo sí quisiera y le doy gracias que por este medio se escuchara nuestra voz, para toda esa gente humilde que de verdad no tiene ni cinco pesos para ir al baño. Para esos presidentes que andan ahorita en campaña, que quisiera que se vinieran a dar una vuelta para que de verdad vieran la necesidad tan precaria que hay aquí. Más que nada aquí en el hospital general. Personas que desgraciadamente no tienen en sus manos la economía para decir pagar cinco pesos por un baño. Yo quisiera que de alguna manera también el presidente municipal viniera y prestar unos baños, unos baños ecológicos. Para que nosotros como ciudadanos fuéramos ahí, a cierta hora de la noche ya no hay dónde ir al baño. Por eso ve usted o no se ve que personas se hacen sus necesidades ahí al aire libre. Y razón también tienen, porque no hay dónde. Asimismo, otro habitante de Ojitlán, Gilberto Lorenzo, señaló que deben de aguantar el hambre, pero sobre todo pasar toda la noche afuera a la intemperie en el hospital. Sí, toda la noche estamos aquí allá afuera. Cuando nosotros no tenemos dinero y aguantamos con el hambre, porque son de bajos recursos. Así como yo soy de bajos recursos, tengo hijos que estoy manteniendo, tengo siete hijos y aquí estoy cuidando a mi esposa y mis hijas que están solas allá en la casa. Pero esta situación no se puede comprender desde otro extremo. La ciudadanía ve alrededor del hospital como un foco de infección de múltiples enfermedades. Los vecinos en Losocomio, colonos y comerciantes han denunciado esta condición en redes sociales y pedido la intervención de las autoridades para que se detenga esta situación, pues consideran que es una mala imagen para la zona. En diciembre del 2018, aquí en Tuxepet se inauguró una sala de urgencias con la finalidad de que los familiares de los pacientes tuvieran un lugar para pasar la noche. Lamentablemente, desde hace un año que inició la pandemia, esta sala fue cerrada. La encargada del hospital, Leoba Robles Méndez, dijo que por seguridad se determinó cerrar esta sala de urgencias y que ahora es la sala en donde reciben a los pacientes con síntomas de COVID. Con la reconversión, pues fue por parte del comité de seguridad que se decidió tomar esa área para dar una mejor atención y sobre todo en el área de epidemiología, pues pensar en cortar la cadena de transmisión. Y el paciente estuviera ahí, marcar la seguridad y evitar la transmisión, porque el paciente no puede estar afuera y estar con su problema agudo. ¿Por qué? Porque la liberación de aerosoles va a favorecer la transmisión. Entonces, de esta manera se tomó la decisión y, pues, seguiremos igual. Desafortunadamente, buscan la forma de tener su aseo general, pero, pues, te digo, ahorita ni el albergue está abierto para ofrecerles esa parte, porque el patronato, de igual manera, son personas de la tercera edad que se deben de resguardar. Y sí, pues, igual, ¿no? Ahorita, pues, ahora sí, abusando del medio, pues igual hacer un llamado a la ciudadanía, ¿no? Que, pues, tengan esa solidaridad, a lo mejor brindándoles su sanitario, la gente les paga, considero, pero sí, no podemos nosotros ofertar un servicio porque carecemos de personal para realizar la limpieza diaria de las áreas. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas y la plantilla del recurso humano, pues, sí es deficiente, es carente. El cierre dejó a la deriva a los familiares de los pacientes, ya que además, a causa de la pandemia, se cerró el albergue Madre Teresa de Calcuta, ubicado a la vuelta del hospital, y lo que obliga ahora a los ciudadanos a dormir en las banquetas y a buscar cualquier rincón y usarlo como baño público. Este panorama se ha visto durante varios años, pero con la pandemia incrementó, así como los riesgos de salud de los propios familiares que viven por un tiempo en las calles. Los ciudadanos, como los médicos, esperan que pronto, en un tiempo no muy lejano, las autoridades cumplan con la construcción de un nuevo hospital general para la cuenca del Papaloapan, que mejore las condiciones tanto de los pacientes como de los trabajadores de la salud, pero sobre todo, de sus familiares que deben de vivir en las calles por un tiempo, porque deben de velar por la salud de sus familiares desde el exterior. En la edición, Jafet Carrillo para TV Bus, Dora Timoteo. Jafet Carrillo para TV Bus, Dora Timoteo